En el marco del programa Contraloría va a la calle, la Contraloría General de la República se desplegó en la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para llevar el operativo de actualización de la declaración jurada de patrimonio a todos los servidores perfilados como de alto nivel y de confianza del Poder Judicial. El Contralor General de la República encargado, Dr. Josnel Peraza Machado, informó que este operativo de actualización de la declaración jurada de patrimonio para máximas autoridades, personal de alto nivel y de confianza se desplegará en todos los órganos siguientes de la Administración Pública Nacional.